El caso Carolina Píparo, la mujer que sacaba dinero en un banco de la plata que fue perseguida por delincuentes, que le pegaron un tiro en la panza y que perdió a su chiquito que venía en camino. Bueno, por milagro esta vez no se repitió esta situación. Pero en Banfield, otra mujer fue detenida por delincuentes cuando salía del banco a unas 15 cuadras y también le apuntaron en la panza. Paula D'Ambrosio está con los detalles. Buen día, Ángel. Y estamos hablando de Neolia Chesira, que salía ayer en horas del mediodía de esta sucursal del Banco Provincia ubicada en Alcina y Maipú, en la zona de Banfield. Se subió a su vehículo particular junto a su mamá, quien la había acompañado a retirar un dinero de esta sucursal. A 15 cuadras de este lugar, exactamente en la calle Beruti, en el cruce con Acevedo, es interceptada por tres delincuentes en otro vehículo que la obligan a bajar la ventanilla, a bajarse luego del vehículo. No solo la apuntan a ella, también la apuntan a su madre. Le apuntan a la panza y la amenazan con que le van a disparar para que entregara todo el dinero. Y le dicen una frase, le dicen, te batieron del banco, así que entregá todo el dinero que tenés en el auto. La mujer, por supuesto que no lo duda, Ángel, entrega el dinero y luego va a la comisaría a realizar la denuncia. Pero el mal momento sufrido, ahora le generó tener un embarazo de riesgo. Volvió a preocupar la situación.